Muy buenos días, buenos días, Grupo Unión Familiar, Grupo Hijo de Enero. Les habla Cirilo de la Cruz desde Brooklyn, New York, en una linda mañana, linda soledad mañana, aunque un poco frío aquí en esta linda ciudad. Hoy día 8 de enero 2024, a unos muy poquitos días del juicio de fondo, que debe ser en lo que más nosotros debiéramos concentrarnos. Y también escuchaba comentarios de una señora refiriéndose a la guagua de Yamasa, no sé de cuándo ellos pagan esa guagua, y no sé de cuándo el primo Bonifacio ha dejado de llevar los querellantes y los no querellantes a la Fiscalía en cada uno de los juicios de fondo que se han celebrado. Y como yo siempre he dicho a la Prima Luz, Prima Bonifacio, Prima Teófilo, Prima García, Prima García, y a todos los de este grupo, siempre se les tira piedra al árbol que da fruto. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Ellos saben que estamos más cerca del final de esto que nunca, y que nosotros estamos en la vía correcta. Esos son los tantos comentarios que hay en contra de nosotros que estamos trabajando decentemente, estamos trabajando legalmente, limpiamente de corazón, limpiamente de mente, con los mejores equipos, asesores y los mejores abogados que tiene el país. Y también con un grupo de abogados aquí, Prima de Abogados, en los Estados Unidos, también que tiene la mejor reputación aquí en los Estados Unidos. Entonces, señores, lo que he dicho siempre, vamos para adelante. Eso de la Prima que está comentando a Abogados, si ella la va a pagar, que me deje saber, que si yo no mando el dinero para el día 15, si ella no la va a pagar, que me deje saber entonces que yo lo mando. Porque se hacen tantos comentarios en contra de las personas que estamos trabajando decentemente. No sé si le han pagado, quizá algún picapollo le pagaron para Navidad o para Año Nuevo, y por eso es que ella está hablando en contra del Primo Bonifacio, que siempre ha trabajado limpiamente, siempre ha trabajado diáfanamente, 100%, llegando de todo por el todo. Y vienen unas voces sin ningún tipo de información. Lo que pasa es, lo que he dicho en anteriores, es que ya las personas que están hablando mentiras, se están dando cuenta que ya se les acabó el tiempo. Ya el tiempo se les acabó. Ya no hay para qué más mentir. Si ya ustedes colectaron sus centavitos ilegalmente de esos primos bobos que se lo daban, ya quédese tranquilo. No esté amenazando ni esté hablando sandeses que sabe que no van a llegar a ningún lado porque nosotros estamos en mano de justicia. Vamos a la fiscalía. Después de la fiscalía, vamos a tierras internacionales, a los países donde quiera que esté nuestro fondo, nuestro dinero. Allá vamos a llegar también con el primero Dios y vamos a llegar allá. Y todo el que haya hablado mentiras en este proceso se le quitará la careta. Y estamos muy pronto de quitarle la careta a muchos que decían que eran los dueños y señores y herederos que decidían en este proceso. Vamos a ver quién es quién. Estamos ya llegando al fijo de fondo. Estamos ya en los pasos finales de la justicia en la República Dominicana que se escuche bien. Y después vamos a tierras internacionales. Señores, bendiciones para todos. Cuídense mucho. Y seguimos siempre. Ojo, visor. Siempre alerta y atento. 24-7. 24-7. No fallamos. No nos vamos a desconsentrar. A servicio de fondo. Todos los querellantes. Todos los querellantes. Y si caben los no querellantes también llevamos los no querellantes a la fiscalía. El día 15 del presente mes. Y todos juntos. Todo, como dice el primo Miguel Paredes. Que se vacíen todos los callejones. Todas las calles. Todas las avenidas. Todo el mundo. Hacia la fiscalía. El 15 de enero 2024. Bendiciones para todos. Y seguimos adelante. Muy buenos días, mi adorada familia. Espero que estén bien aquí para tomar un momentito de mi tiempo de trabajo. Para hacerte este pequeño audio y decirte que estamos muy orgullosos de ti. A ti como querellante. Y también para decirle que es muy importante que estén todos allá el día 15. Como dice Jefran, en la unión está la fuerza. Mantente firme. Mantente sin distracción. Porque estos son días de muchas distracciones. Estaba viendo que le están dedicando mensaje a doña Mercedes. Yo creo que doña Mercedes no tiene que mandarle nada. Personas que no pertenecen al linaje de doña Mercedes. No tienen que meterse con ella, creo yo. Porque usted tiene que meterse con sus abogados, no con ella. Le damos gracias a Dios porque ella y sus querellantes fue que tomaron la decisión de ir a la fiscalía. Y estamos apoyando a la fiscalía al 100%. Para que esto llegue a su fin. Y como todos sabemos, que si no es a través de la fiscalía, tú no se vas a aclarar. Así que te mantente firme. Mantente con tu frente en harto, como digo yo. Y mantente con mucha paz en tu corazón. A la persona que nosotros estamos ayudando, que cuenten con nuestro apoyo. Que al 100% estaremos apoyándola desde acá, de la ciudad de Nueva York. Bueno, así que pasen un excelente día. Me despierta con un poquito de ruido, porque todavía en mi trabajo. Era para decirles que se mantenga firme. Que no permita que nada ni nadie te distalga. Porque ya tú sabes que esos detractores que están en los grupos. Escribiendo cosas que no están supuestas a escribirle. Porque yo si no perteneco a una barra de abogados, yo no le escribo nada. Porque respeto es respeto. Al menos a mí, me educaron y me enseñaron mis padres. Me dieron unos valores a que yo respetara a los demás. Entonces esos valores, yo se los quiero seguir inculcando a mis hijos. Y que ahí pasen para la próxima generación. Así que pasen un excelente día. Mantengamos un circo. Y que nos acordemos que estamos bajo una investigación. Que no todo lo que se dice, no todo lo que se escribe, se puede escribir. Así que pasen un excelente día y que Dios lo bendiga a todos. Y mi familia, estamos más unidos que nunca. Estamos con ustedes. Fe y entusiasmo. Que lo mejor aún está por venir. Que pasen un excelente día. Bendiciones. Y entonces la familia que se joda, que se lo come el virunal, la familia. Ay, qué lindo, mira. Y un acuerdo. ¿Y por cuánto el acuerdo? Porque pues nada no va a ser. Ah, y el otro que se joda, que se entaquillen varios. Y los otros que se jodan, a nosotros no nos importa. Qué confidealidad y qué mierda. A usted no se le pagó, a usted se le pagó y hizo un convenio de cobrar a cada heredero. Usted ganarse un tanto. No suepa con usted tener confidealidad con otra persona. Sino con la persona que usted trabajó. Entonces, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué ganó con eso? Dígame. Eh, usted, Núñez, dígame. ¿Qué ganó? Dígame. ¿Qué ganó? Eh. Ja, ja, ja. Porque lo torció. Torció es. Eh. Y usted podrá coronar muchos años. ¿Cuánto coronaron? Eh. Y ahora, dígame. ¿A dónde está? Dígame. Eh. ¿Ganó? Eso lo vamos a ver en juicio de fondo. Uno quince del veinticuatro. Usted también va. Espere. Porque usted está hablando muy... Je, 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 je. Serán llamados todos los cancanchanes. Espérenlo en juicio de fondo. Aquí no se salva nadie. Muy buena familia, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Eh, bueno, todos estos días que eran días festivos, quizás muchas personas lo tomaron para hacer fiesta, recrearse, pero más sin embargo, me tocó trabajar mucho. Eh, sabe que son días en el cual hay mucho comercio y uno debe de aprovecharlo. Eh, estos días fueron de mucho trabajo, gracias a Dios. Eh, y eso es lo que uno tiene que hacer. Trabajar, eh, en lo personal para poder sostenerse. Y también seguir trabajando con lo que es la herencia de esta familia. Eh, a mí me han enviado algunos audios, eh, de personas que ellos han seguido con las ilusiones que tienen en la cabeza, ¿no? Con esas ilusiones que la Central del Derecho y Johnny Portorreal, pues, le ha impuesto. Eh, todas esas falacias, todas esas mentiras que, de una y otra manera, pues, eh, Dios, eh, la ha develado. Le, le ha puesto, eh, una luz para que usted vea todas esas injusticias que han cometido con la familia. Nosotros, eh, para este, este mes, pues, tenemos el encuentro, una vez más, en la fiscalía. Donde todos, va a salir a la luz. Y nosotros, como familia, pues, nos vamos a apoyar, a apoyar mutuamente. Y verá que es así. Cuando Dios habla, hasta los diablos obedecen. Fíjense que, en tiempos anteriores, muchas personas se oponían a ir a la fiscalía. Pero Dios quiso que fuera así. ¿Uhm? Y todos los han obedecido. Todos han visto que la única manera que esto va a esclarecer es a través de los tribunales, sometiendo a estas personas que se han negado, se han negado en darle las pruebas a sus clientes. Esto es inaudito. Y he escuchado también, eh, de las estupideces que habla Johnny Portorreal, el cual, eh, lo tengo ahí el audio, que, si él no continúa, él se lo va a dejar de herencia a sus hijos. Esa es la ridiculez más grande que ha dicho Portorreal. Esto, usted no da un caso como herencia. Usted no terminó, usted, tácitamente, usted perdió. Usted abandonó el contrato. Bueno, olvídese, usted no lo cumplió, también, usted perdió. Así mismo. Como era que decía, usted perdió. Bueno, así mismo. Portorreal ha actuado mal y en los tribunales se va a ventilar todo. Así que, ánimo familia. Que seremos bendecidos. Ser digno de hacerlo y tenemos una persona como testigo que fue parte por la cual se nos hizo nosotros el envío de una persona. Este documento original está guardado internacionalmente en uno de las instituciones que tienen que ver con el cuidado de patrimonio del pueblo que son perseguidas por... Como uno habla mano negra se refiere a todas las debilidades de estos funcionarios que se lian todos los años. ¿Entiendes? Que lo andan buscando, lo andan buscando aquí pero nunca lo aprecian aquí como fue el caso de un diputado. Pues yo voy preparado lo que sea, ya 15. Que se me presenta cualquiera y para allá estoy. Bueno, yo soy el licenciado Juan Rosario también. El día 15 yo voy en camuflaje. A mí hay que buscarme dinero o darme una decisión o tumbamos la fiscalía en la capital dominicana. Licenciado Juan Rosario. Hablamos. Buenos días, mi primo. Mire, yo no lo puedo hacer pero mire, a ver cómo lo puedes hacer. Porque ahora es que nosotros necesitamos reforzar la presencia el día 15 allá en la fiscalía y a la gente de Yamazá mi telboni le está diciendo que no vayan, que eso no haya que ir, que ya esa gente, que ellos lo que le van a dejar hay un chin de dinero de que por la tierra pero que ya ese patrimonio del oro de que ya Danilo lo declaró que de gobierno y que no vayan para ahí. Eso es lo que le está diciendo a la gente de allá de Yamazá y hay querellantes que están desanimados. Tienen que tirar es, mira a ver cómo tiran eso de que no se salga el diablo con la suya en el nombre poderoso de Jesús que Dios conjure ese demonio. Tan envidioso y egoísta. Bien, prima, gracias. Yo voy a hablar con el audio a ver qué se pasa porque esa gente ya más hay muchos querellantes para allá y no se pueden quedar. Bueno, desde eso, verdad, ay, bobo. Ojalá que sea mentira ese que sea una falsa información. Yo no puedo creer eso de mi telboni. Mi telboni puede hablar de muchas cosas pero no creo que vaya a echar para atrás lo querellante. Después de tanto esfuerzo, yo lo dudo. Que tiro un audio diciendo como que oacatacalacata. Pero no, yo no creo que mi telboni navegue tan profundo, ¿no? Muy buenas tardes, familia Rosario Díaz, Trinidad Amparo, vía nueva de este lado de los Minas. Un sol rayante hoy aquí en los Minas. Las once, la mañana. Familia, yo voy a hacer este audio. Miren, toda la familia Rosario Díaz, Trinidad Amparo quieren que tienen conocimiento de una cosa. Miren, Hilario Amparo, Miguel O, Miguelina y toda la gente de Portoría, de Consejo Viejo, toda esa gente que eran canchanchan, yo ni Portoría de Reyes, cuando ese dinero llegó aquí, esas gente se pusieron locos toditos. Se llenaron de ira, uno como otro. y muchas cuentas de todas esas cuentas que vinieron, que vienen tantas, que vienen tantas cuentas. Todas esas cuentas vinieron a nombre de mucha gente. Entonces, yo sé que hasta veteranos tiene cuentas. Ahí vino cuentas a nombre de todo el mundo, hasta la Mónica Bernal, toda esa gente vinieron cuentas, pero ahora, como están en los tribunales con Johnny Portoría de Reyes, que Portoría de Reyes no quiere tirar a nadie para adelante porque Portoría saben que es un carcelero y él nada más calla porque él pertenece y se lleva de lo que le diga Leónel Fernández Reina. Él no va a hablar. A Portoría de Reyes se va a hablar obligado. Y cuando Portoría hable por los chavos, por la justicia, el verdadero tiene una cuenta, Fularse de una cuenta, Fularse de una cuenta. Y Hilario Amparo y Miguel Ojo y Miguel Ojo y Miguel Ojo y todas esas gente tienen cuentas en nombre de ellos. Entonces, cuando se hagan el lío, esa temática debe cantar como un gallo y decir yo tengo una cuenta, yo tengo una cuenta. Esa cuenta se la cierre de los rosarios. Hilario Amparo va a tener que decidir eso porque Hilario Amparo como él siempre decía que por su mamá este nieto y su papá. Ya el papá y la mamá de Hilario Amparo está muerta y dice que va a tirar para adelante que los tribunales de aquí si es verdad que viene porque Hilario Amparo está en allá en España y si es para un vuelo lo va a pagar con sus cuatro a lo mejor porque la repartirá muestra y tiene su chelito señor no se lleve en eso. quiera Dios que le venga y desate este lío porque dice que si por tu lugar no habla él va a hablar. Quiera Dios vamos a mantener una oración para tirar de Amparo hable y diga todo lo que está pasando porque gente de Consejo Viejo viene en cuenta a nombre de ellos. Yo no dudo de que viniera en cuenta a nombre de veteranos. Ahí vinieron en cuenta a nombre de este muchacho que hablaba mucho antes por lo que hay yo no me acuerdo como que se llame de La Vega que trabajaba en la bar en la bar y no en una empresa por ahí en Bonao es de vira en cuenta a nombre de ese muchacho y de toda esa gente si yo no lo he aplicado yo voy a tener que hablar claro de si si yo tengo una cuenta yo tengo una cuenta porque esto cada día está para atrás para atrás para atrás y no se lleve mucho de me dice de la que está tirando batalla cuídense por ahí Villanueva de este lado de los minas primo lo que pasa es que esa gente esa gente tiene miedo los primos no quieren hacer nada han hecho de todo y no se resuelto y yo le he le he dicho 80 mil veces que hay que ser cosas nuevas cosas cosas que llame mala atención como la huelga y nunca han querido ellos fojarse con eso son unos cobardes pero quieren estar yo creo que a veces quieren estar amamantando a la familia para que le manden para estar haciendo esas banditas así dándole larga a eso sin necesidad y no se invoca una huelga para que el gobierno tenga que hablar porque lo que se quiere que se termine esto si van a dar dinero que lo den y si se lo van a robar de verdad que se lo roben y ya la familia dejó eso dejó ese afán y esa angustia embarazado a una cosa y que nunca le llegue entonces el dinero está ahí se sabe que el dinero es real es seguro que está ahí ni que se lo hagan robado pero el que se lo hagan robado sabiendo quién lo tiene se lo pueden le pueden quitar todos los viernes y se recupera el dinero pero no manteniéndolo ahí 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 sofrenando la familia porque habemos mucho que somos capaces de cualquier cosa habemos mucho que somos capaces de cualquier cosa de hacer cualquier cosa de andarnos a la calle pase lo que pase ni que uno sea ni que ya sea yo la primera cabeza que carga pero si si algo se logra los hijos míos están ahí que los reciben entonces no aparecen 200 300 rosario que digan vamos para adelante pase lo que pase yo a veces ni voy a esa vaina por esa misma vaina porque van van como que no quieren las cosas es que tienen que resolver una sí o sí hay que resolver ya está bueno ya pero no lo hacen no lo hacen ¿por qué? porque nos mantienen ahí porque saben que hay algunos rosarios que no sirven para nada que no van para nada no sé si yo soy temeroso de Dios yo soy temeroso de Dios señoras yo por eso digo que esta gente están pagados por Puerto Real toda esa gente que tú lo ves hablando defendiendo a ese abogado corrupto a ese abogado que hoy en día se buscó la cárcel él mismo se buscó la cárcel él es el culpable de estar ahí y él nunca lo ha podido negar nunca ha podido demostrar de que es inocente y de que es una injusticia de que él está ahí gracias a esos creyentes gracias a esos creyentes que hoy en día aunque no aunque no sea lo que se merece porque él se merece más de ahí porque y ustedes se preguntarán ¿por qué? porque imagínense nosotros que somos los herederos y él es nuestro cliente o fue o es que se yo nunca quiso aclararle a la familia que estaba pasando que hizo con esa con esa gestión pasada del gobierno nunca quiso hablarle siempre pidiéndole explicación y nunca nunca decía nada lo que nos embobaba nos mareaba hablándonos de de Duarte Sánchez y Mella entonces hoy en día que está preso este señor se está diciendo que que lo llevaron que metieron su abogado preso que se yo cuando y por qué no no se podía pues mire que si se pudo pero nada él seguramente va a salir y seguramente después que salga yo creo entonces será que él va a pagar y que le va a decir a la familia y le va a aclarar siéntense esperarlo ahí en un bloc de hielo pero es que si la central está tan seguro de que van a pagar para qué tienen que tumbar 200 miserables pesos a una familia pobre para qué tienen ellos que tumbar 200 pesos a cada heredero que si van 40 mil ahí son 500 millones de pesos casi ya que se juntan ahí si van a pagar o pero si van a pagar paguen y cobren ustedes su plata porque tienen ustedes que estar cheleando cheleando 200 miserables pesitos que no son mucho si fueran 2 o 3 pero si son 40 mil son un montón de millones de pesos ahí casi 200 millones de pesos así que realmente si hay pago para qué buscarse una pesetica de 200 pesos cuando van a recoger millones con el 30% del doctor y todos los que tienen ahí porcentaje de los coordinadores y va a correr la plata como el río ya que del norte en santiago oye para qué esos 200 pesos porque ustedes necesitan 200 pesos si van a cobrar en euros y en dólares eso no tiene sentido no tiene sentido nadie que piense un poquito es más es más basta con ser bruto para saber que eso es una estafa más porque si tú vas a recibir mil millones de dólares tú personalmente en tu bolsillo para qué tú vas a buscar 200 pesos para qué vas a buscar 200 pesos eso es lo que se llama es un tumbe eso es lo que se llama es otra estafa eso es lo que se llama es otro engaño eso es lo que se llama ponerle un bobo en la boca a alguien mire compadre aquí ya nadie se chupa el dedo aquí ya nadie se chupa el dedo si hay un pago háganse billonarios todos incluyéndome a mí porque no incluyéndome a mí ok déjense de eso buena tarde familia buena tarde yo no creo ni pienso ni creo que sea verdad que Bonifacio se ponga una cosa así porque yo vivo en Yamasá yo soy de Yamasá y soy heredera y yo no he escuchado eso a menos que no sea por la voz de esta señora que está diciendo eso de Bonifacio yo voy a ir directamente a donde Bonifacio a ver qué es lo que porque yo sé dónde él vive y sé quién es él ya te saben la central lo que le gusta es recoger Chalito no crea eso que ni que vean sea lo que sea ni que vayan a hacer lo que vayan a hacer lo que le gusta está recaudando fondo para administrarse para suceder ellos diarios no creo eso ni creo ni voy ni acepto que de mi familia vayan a dar 200 pesos ya hace tiempo que esos cuartos ya se han reunido poco a poco pero hemos llevado muchos chalitos aunque sea para papeles entonces doctor Murra usted quiere decir que si el perro lo amarran con una longaniza ya se suelta porque el perro se come la longaniza inmediatamente se come la longaniza se le quita se le quita la amarradura pero se va oh my god digo yo por decir algo doctor Murra no